Ya ve cómo son estos programas cuando salimos fuera, de repente alteramos un poco los tiempos. Vamos ahora a la mesa de Interlínea Semanal, que esta vez tiene dos invitadas de lujo. Carmen Pizano, nuestra reportera en la capital del estado, a quien usted conoce por sus enlaces casi todos los días. Y bueno, Vero Espinosa, quien hace tiempo que no veíamos, corresponsal de la revista Proceso, también amiga de la casa. Hoy estamos en Guanajuato capital, entonces decidimos que dos guanajuatenses fueron las que participaran. Y además el acontecimiento que quiero que comentemos ocurrió aquí y precisamente en la Universidad de Guanajuato, el inicio de esta semana cuando un foro convocado por la organización, el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, una de sus activistas, Cintia Ramírez, para conmemorar el día de la violencia contra las mujeres. Y aprovechó para tratar un tema, un tema concreto, que fue el caso de una estudiante leonesa, T, ha sido llamada en los medios, que sufre un proceso de, yo diría, de seducción, que a fin de cuentas entra en un limbo legal por la existencia todavía de este delito de estupro, que es la relación sexual entre un adulto y una menor, pero que desde el punto de vista de la perspectiva de género ha sido considerado y hay casos y antecedentes como una violación, como una relación en un estado de desigualdad que motivó una denuncia penal que recibió un trato tradicional y en absoluta ausencia de perspectiva de género que motivó a su vez una queja en derechos humanos. Bueno, toda esta historia que aquí hemos tratado extensamente, como se ha ido produciendo, de origen a este foro, un foro académico al cual se presentan inopinadamente un funcionario de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, un secretario adjunto, Alberto Estrella, pero además también un abogado defensor del profesor, se trata de un profesor de educación secundaria, que bueno, pues terminan convirtiendo un foro en un acto como de reventar la dinámica que tenía el evento. Y bueno, lo hemos tratado, lo hemos abordado, sobre todo por lo impropio que apareció la presencia ahí de un abogado de los derechos humanos, cuya labor ya había concluido con la presentación de su recomendación, ante la cual, pues uno se puede inconformar, eso no tiene vuelta de hoja, creo. Pero todo esto me lleva a mí a la reflexión sobre el tema de cómo está nuestra Procuraduría de los Derechos Humanos, en momentos en que el tema de los derechos humanos se vuelve central en el país. Lo vimos nada más, Duero, para recordar con el intento de reelección de Raúl Plasencia, finalmente frustrado, y el gran debate en torno al papel que están jugando los organismos de derechos humanos en el país. Bueno, y además que ese día, el 25, en el espacio de la universidad que fue el Salón de Actos del Edificio Central, cuando se ubicaba quién era el funcionario de derechos humanos que estaba presente, algunas representantes de organizaciones y de otras activistas que los conocen muy bien, que están muy relacionadas en ese ámbito, mencionaban que es una persona que tiene aspiraciones de ser el próximo Procurador Estatal de Derechos Humanos, que, bueno, pues en lo personal a mí todavía me parecería mucho más alarmante, ¿no? Pero hay que decir que a mí no me parece inopinada, ni me parece inapropiada su presencia, yo creo que no pasaba nada con que estuviera ahí, si lo invitaron o no, eso yo no lo sé, y creo que ellos dicen que sí, me parece. ¿Se llegó una invitación a Derechos Humanos? Yo creo que, independientemente de eso, él tenía todo el derecho de asistir, como lo tenía el defensor del maestro Jesús... No recuerdo el nombre, sí, bueno, Antonio Torres. Y como lo tenía también la señora que se presentó como presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la Secundaria 8, que incurrió en la misma conducta que los otros dos personajes mencionados, que después supimos que ella ya no era la presidenta de la mesa de padres de familia. Incluso tiene un reclamo por el manejo de fondos. Así es, en un caso que involucraba a esta persona y a la directora de la secundaria, en la que fue destituida a raíz del caso de Té, precisamente, como te digo, yo creo que el tema no era si estaban ahí o no, si podían estar ahí o no, sino cómo se condujeron. Y yo pensando en que estuve ahí la mayor parte del evento y que me tocó presenciar y constatar toda esa parte del proceso en el que la abogada del Centro de Derechos Humanos, Victoria Díez, que es el organismo de la sociedad civil que ha acompañado a Té y a su madre en todo este proceso penal y de la queja y todo el acompañamiento de tipo jurídico y, bueno, de apoyo de la sociedad civil a ellas dos, estaba Cintia Ramírez exponiendo, presentando una conferencia, el formato estaba muy claro, la moderadora lo había presentado de manera muy clara, hay exposiciones de tres interventoras presentes en la mesa y al final había la posibilidad de abrir un espacio para comentarios, preguntas, respuestas, que creo que es un formato que todos conocemos, en el que todos hemos participado alguna vez. Entonces, aquí creo que… ¿Quieres que veamos un poco cómo se produjeron las cosas? Por supuesto, me parece muy bien. ¿Podemos ver el video? Ahí está cuando interviene, si subimos un poco el volumen para escuchar cuando interviene Alberto Estrella. Una de las frases que la propia tenía contada, que constan en la queja de la que se presentó la Procuraduría, que constan en la declaración del Ministerio Público, recordemos que se acusó a una de las agentes del Ministerio Público de modificar la declaración, pero yo aún así digo, esto que pongo aquí es de la que consta en la experiencia, y aún con eso es una violación. Me asusté mucho y cerré los ojos. Apreté fuerte las piernas y él me las abrió a la fuerza. Me dolía mucho y comencé a llorar. Si eso no es una violación, si eso no es una muestra clara de falta de consentimiento, entonces yo no sé qué es. ¿Pueden dejar que desarrollemos libertad de extracción, de licenciado? Así es. Y estás guardando, estás mencionando a la imputada. Si eso es la mala. Eso, eso es la mala. No tengo ninguna restricción porque su nombre es público. Bueno, se ve muy claro, los gritos desde el público provenían del abogado, provenían de la señora que se dijo representante de la escuela. Así es. Y también a ellos se sumó un poco Alberto Estrella. Mira, como te digo, en un momento dado el formato de porcino fue respetado, y obviamente con toda la intención, pero a fin de cuentas ellos se les puede censurar al abogado defensor y a la presidenta de la sociedad de pares de familia, desde un punto de vista como de ciudadano a ciudadano, de quizás no respetar el formato, no respetar el espacio, la mecánica o la intención o el propósito con el que iban. Pero esto es muy distinto y tiene una connotación totalmente diferente, Carmen y Arnoldo, al desempeño, a la conducta, a la actuación del funcionario público, del servidor público, de Alberto Estrella, funcionario de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, que quizás no en ese tono que escuchamos ahí, pero sí de manera reiterada estuvo interrumpiendo en varias ocasiones la conferencia que estaba impartiendo Cintia. Él no estaba esperando a que terminara toda la exposición. Vaya, yo puedo decir que en mi derecho no me dejó a mí escuchar toda la conferencia y que eso, lo mismo le pasó al resto del público. Pero también pasa veo que sí. Y el tono, el tono de, no de debatir, sino de desmentir, de cuestionar, de defender institucionalmente el trabajo realizado por la Procuraduría de Derechos Humanos, en este caso, que era el que estaba exponiendo Cintia. Y que altera totalmente el espíritu de lo que debe ser Derechos Humanos. Pues sí. Carmen, tú estuviste también por ahí. Es tú, Bernardo, y lo que a mí me parece más interesante todavía es lo que comentaba Verónica Cruz, ¿no? No se pueden aceptar este tipo de hechos viniendo desde las personas o los funcionarios que deberían procurar los derechos humanos de las personas. Entonces, también al momento de estar interrumpiendo esta conferencia, también yo lo veo como un cuartar la libertad de expresión, ¿no? Entonces, también un derecho fundamental. Y bueno, aunado a esto de la postura de Verónica Cruz, las lamentables declaraciones que hizo el diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Felipe Orozco, el priista que tiene a su hijo trabajando en la Procuraduría, y que aunque fue un evento público, él sale a declarar que ella tiene que comprobar que efectivamente sucedió esta interrupción, este hostigamiento por parte del funcionario de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces, bueno, yo aquí a destacar esto. No podemos tolerar que desde un funcionario de la Procuraduría de los Derechos Humanos se esté también dando este tipo de situaciones y después que nuestros legisladores tampoco hagan nada, ¿no? Entonces, ¿en quién vamos a confiar en estos momentos? Mira, y bueno, yo creo que más que centrarnos, está claramente expuesto lo que pasó ahí en el aula, en el salón de Consejo de la Universidad de Guanajuato. Pero vamos al análisis de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato. Yo creo que una Procuraduría, y ayer nos lo decía este exfuncionario y comunicador social colombiano que estuvo en León, Jorge Melguizo, las víctimas deben ser abrazadas. El tema de las víctimas es un debate contemporáneo no actual, o sea, desde los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la manera por lo que surgen las procuradurías o las comisiones de derechos humanos es porque el Estado es insuficiente para atender esto, porque no hay una atención a víctimas y surge como una manera de hablar por los ciudadanos subsidiadas por el Estado. Son organismos públicos, pero su función no es de ninguna manera ser complementarios del Estado de ningún modo. Bueno, el hecho de que una Procuraduría de los Derechos Humanos trate de defender su imagen, su imagen no tiene que ser defendida, su tarea es defender a las víctimas. Y yo noto que ya hay una política de cuidado de la imagen del Procuraduría de los Derechos Humanos. El Procuraduría de los Derechos Humanos está rodeado por dos funcionarios de prensa que ineludiblemente hay que mencionarlos, o sea, Francisco Aguilar, que fue jefe de Comunicación Social del gobernador Ramón Martín Huerta y José Luis Pérez, que también trabajó ahí, es un equipo de prensa que no está pensado en cómo promocionar el trabajo de Derechos Humanos, en cómo contribuir a las tareas esenciales de Derechos Humanos, sino en cómo cuidar al Procurador. Y ahí un poco hay el debate de que, y a mí me lo dijo Francisco Aguilar, supongo que se lo dijo a un periodista, no me lo voy a reservar, dijo ya basta de que estas organizaciones digan la última palabra, también nosotros tenemos algo que decir. Pensando en una lógica totalmente contraria a lo que son los Derechos Humanos, pensando que son dependencias públicas con un funcionario que tiene una imagen, una carrera política, que probablemente como ha venido pasando, pasen de ahí a otro cargo público, público no funcionarios que están estrictamente haciendo su tarea con un compromiso social y con un compromiso ético y humanitario, para que lo que fueron creadas estas procuradurías y estas instituciones, el Estado les paga para que hagan esa chamba, no para que hagan carrera política. Pero más aún, y entonces me voy a referir a lo que tú mencionaste, el hacer alianzas como esta de darle trabajo al hijo del diputado, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, nos habla de los viejos vicios de cooptación política, que a nadie espantan, porque es la normalidad en este país, pero que lo hagan estos organismos, pensados para otra cosa, habla de una total perversión. Y yo creo que ante lo que estamos en este momento, más allá de cómo se condujo Alberto Estrello o no, es a una cuestión estratégica, que está pervirtiendo profundamente el trabajo que deben hacer. Y que platicamos aquí el otro día con Toño Caballero del SIDE, o sea, las Procuradurías de Derechos Humanos están convertidas en espacios de grilla política. Y uso de presupuestos públicos para promocionar esa grilla política y las carreras políticas de sus titulares. Es que la conducta de Alberto Estrella es un síntoma de todo eso, es una parte, es un elemento de esta… Yo no sé si es una nueva estrategia, una intención, un complot, una forma de responder a las organizaciones civiles, pero es el planteamiento de que tengan que defender el trabajo de la Procuraduría de Derechos Humanos. Bueno, en realidad, lo que me lleva a mí a… el tipo de lectura que me lleva a darles, bueno, entonces, ¿qué están haciendo como para que tengan que defender lo que están haciendo? ¿No? Entonces… O sea, las víctimas reciben una recomendación y se aguantan. Pero lo estamos revisando. Les tiene que gustar, ¿no? En los últimos temas que se han hecho muy mediáticos, por ejemplo, el caso de los abusos sexuales en las escuelas, incluso los casos de bullying, ahora este caso como el… no solamente por las recomendaciones hacia la Procuraduría de Justicia, sino, por ejemplo, hacia la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Lo que vemos es que, en realidad, no sé si vaya la naturaleza, la investidura, la gran investidura del Ombudsman es su calidad moral, su investidura moral ética del más alto nivel, porque esa es la esencia del organismo, como para hacer una sanción pública, una sanción contundente, pero no solamente eso, sino ahora, en aras de lo que dices tú del arropamiento de las víctimas, el tránsito hacia una adecuada reparación del daño. Todo el mundo cree que la reparación del daño es que la atienda un psicólogo. Y lo malo es que la Procuraduría de Derechos Humanos me parece que ha mostrado como un trabajo insuficiente en toda esta parte, tanto hacia la contundencia con la que tendría que actuar hacia la Secretaría de Educación o la Procuraduría o cualquier otra dependencia, como en el camino de acompañamiento a las víctimas. Hoy, a T la han dejado sola. Esa es la verdad. Denorcio por Cintia Ramírez estaría completamente sola. Sí. Bueno, y todavía, Arnoldo, pero esta postura que toma el Procurador de los Derechos Humanos al decir, él fue a un debate, todavía no reconociendo el grado, la implicación que tuvo el que un funcionario de la Procuraduría de los Derechos Humanos haya actuado de esta manera. Todavía sale el Procurador a cuidar la imagen de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato diciendo, él fue a debatir. Y nosotros ya lo platicamos y no se abre ningún expediente de investigación en su contra, protegido, ¿no?, completamente. O sea, hay una beligerancia, hay una actitud de beligerancia que es completamente incompatible con la esencia de estas organizaciones. Yo no sé cómo se siente Gustavo Rodríguez Junquera si se siente acosado por las ONGs de Defensa de los Derechos Humanos en Guanajuato, que mira que no son radicales como en otras partes del país. Se sabe que Rodríguez Junquera le dio su firma a Raúl Plasencia junto con los varios otros ombudsman del Estado. Ellos veían a Raúl Plasencia una opción política, no como un líder moral porque nunca lo fue Plasencia, ¿no? Así es. Entonces, no sé si esto lo tenga un poco acorralado. Yo ahora planteé dar batallas cuando de lo que menos se trata es que una Procuraduría de los Derechos Humanos de batallas contra ciudadanos, menos contra víctimas y menos contra activistas de derechos humanos que teóricamente son sus aliados. Entonces, un poco era lo que sí no quería dejar que revisáramos hoy, ¿no? Sí, como esta parte de parece, vaya, ya si ya no tenemos la posibilidad de que la Procuraduría de Derechos Humanos defienda, ya no solamente defienda y arrope a víctimas, a defensoras de derechos humanos, a periodistas, activistas, y a víctimas, pues entonces, como dijo el chapulín colorado, que acaba de fallecer, ahorita vamos a hablar de la noticia. ¿Quién podrá defendernos? Exactamente. Citando al clásico, bueno. Bueno, pues quieren, dejamos aquí el tema, pero habría que seguir observando. Me parecería preocupante que esto se convirtiera en una línea de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Yo creo que hay que tocar el tema precisamente para que puedan reflexionar y tratar de, estos dos años que les faltan todavía, tratar de hacer las cosas como deben, y sobre todo, dejar en claro que el debate de derechos humanos en México va a ser central. Estos estudiantes de la Universidad de Guanajuato que en León han realizado varias manifestaciones se constituyen en un comité estudiantil de derechos humanos. O sea, el tema de los derechos humanos va a seguir vigente y si se colocan en fuera del lugar instituciones como la Procuraduría de Guanajuato, yo creo que lo que les espera es estar en el centro del debate, no se van a escapar y no creo que logren defenderse mucho con estos artilugios de hacer pactos con diputados periodistas bastante ignorantes, por cierto, porque Felipe Orozco es una gente con muy poca calidad profesional para estar ahí, o teniendo una beligerancia pública contra los activistas de derechos humanos. Nada más para comentarnoslo, de manera general, toda la Comisión de Derechos Humanos ha hecho nulo trabajo, diría yo, la del Congreso del Estado, ha hecho nulo trabajo en materia de derechos humanos. Si han sacado iniciativas es porque las propone el propio Rodríguez Junquera, por ejemplo, la de la tortura, pero no se le ve un trabajo legislativo de sustancia. Incluso este Felipe Orozco falta a los foros cuando se hacen foros de consulta a las leyes. Es abogado litigante cobrador de letras en Irapuato y creo que anda muy ocupado en eso. Es un perfil profesional de muy bajo nivel. Y esa relación con laboral del hijo en la Procuraduría es muy, la verdad es que es muy perverso, la verdad es que es muy cuestionable, ¿no? Bueno, y Rodríguez Junquera cuando sacamos ese tema dijo que era un agente competente. No lo es y no tiene ni siquiera un perfil profesional en ese sentido. Abimael se llama Abimael Orozco, el joven. Sí, sí, sí. Si nos ponemos a analizar el resto de los perfiles en la Comisión del Congreso está Georgina Miranda, la esposa del exalcalde de Santiago y tres panistas más también que, pues no, no da mucho. Bueno, es lo que te digo un poco, el debate de los derechos humanos va a volverse central y las instituciones públicas tan desacreditadas hoy y tan exógenas a lo que está pasando en las calles, en el reclamo ciudadano, tienen este tipo de actitudes, lo consideran periférico. O sea, va a haber que recordarles que no es periférico. Bueno, mis dos compañeros se tienen que ir porque precisamente hablando de derechos humanos en los momentos más sencillos se va a producir la respuesta del alcalde Enrique Solísa Arzola sobre la recomendación que le hizo Gustavo Rodríguez Junquera en el caso de Carla Silva es una información que vamos a tener en la página en unos momentos más. Carmen Pizano nos la va a reportar desde allá. Vamos a concluir la revista informativa de la una. Nada más darle la noticia precisamente pues yo creo que es relevante de que falleció Roberto Gómez Bolaños actor mexicano Chespirito este viernes en la ciudad de Cancún a los 85 años. Bueno, nada más que decirle. Nos vemos el lunes en punto de las 13 horas y le agradecemos a la Universidad de Guanajuato y a su unidad de televisión, radio y per medios la hospitalidad que nos brindó. Nos vemos. Pásala bien.